¡Maniac! ¡Maniac! ¡Go, go, go! Cada movimiento es memorable She's a maniac, maniac con la voz Deja tu mirada, simple inspiración She's a maniac, maniac con la voz Un poco horrorosa Y bueno, vamos a darle al play Y vamos a continuar un poco Por donde lo dejamos la última vez Y como esta familia es un poco guarra Sí, es un poquito guarra Vamos a limpiar un poquito Todo Conti Este vamos a decirle que Haga la cama Y Vamos a ver que hay por aquí abajo Que se pueda limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar Y ahora yo me pregunto una cosa ¿Dónde vamos a poner la habitación del bebé? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Por qué esta mesa puede venir aquí? Si alguien sabe algún truco Para poder modificar esto En los apartamentos Que me lo diga Para poder Hacerlo Y vale, pues Esto ya está Vamos a ver a Niki que hace Está aquí Limpiando Vale Y este vamos a buscar empleo Porque no es plan de que estés Sin hacer ni el huevo Todo el día Vale Este sofá Me encanta No puedo evitarlo A ver Diario de Sin City Hay una vaca De la profesora de educación Como monitor de patio Tal, 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 tal Salario Doscientos quince diarios Vamos a volver a mirar Hay medicina como auxiliar médico de urgencias Martes, miércoles, jueves, viernes y domingo Doscientos ochenta Vamos a aceptar esta Vale Vale Y necesitamos Saber de Limpieza Pues vamos a estudiar Limpieza A ver Vamos a Ver a Tony Vale Pues vamos a dejarlo estudiar Que ya Ya tiene un Punto Eso es lo bueno En los Sims 2 Que Tardas poquito En subir las En subir las habilidades No se tarda Es lo Es lo bueno Y vamos a ver Que hace Annie Está aquí A ver Vamos a ver Que hace Está Leyendo Bueno pues Vete a trabajar Y aquí le vemos bajar Con su uniforme De trabajo Muy bien Vamos a decirle adiós Y nosotros vamos a quedarnos Con Annie Y vamos a poner A ella A estudiar El cuidado De los hijos Y vamos a estudiar Cocina Muy bien Y creo que los Sims 2 También son Tres días ¿No? De De embarazo No lo sé No lo sé Pero bueno Vamos a dejar aquí A Annie Y vamos a Avanzar un poquito El juego Para Ver que Que ocurre En este embarazo Eh Quiero deciros Vale Quiero deciros Que Que se ha muerto Annie Aquí la tenemos A la pobre Annie Se ha muerto No sé por qué El embarazo La hubiera sentado mal Pero no No pasa nada ¿Vale? Porque hemos hecho Un trato con la parca Y nos la ha devuelto ¿Vale? Entonces Annie Vuelve a la vida Aquí la tenemos Y la hemos salvado Pero casi Casi no Se nos ha muerto Se nos ha muerto Se nos ha muerto Pero bueno Ya La tenemos aquí De nuevo Si se muere Annie Entonces ya Nos quedamos sin Gameplay Nos quedamos sin Juego Y nos quedamos sin nada Pobrecilla Bueno Es que el embarazo La quita toda la energía Posible Vamos a seguir Cocinando Vamos a seguir Cocinando Y vamos a A que coma Y a que Tenga Sus Necesidades Cubiertas Porque es aquí Las necesidades Trabajan muy rápido Y bueno Vamos a A eso A llenar poco a poco Las habilidades Las necesidades De Annie Acaba de venir Tony De trabajar Y Ha ascendido A paramédico Si A paramédico Y tenemos que Tener un punto De lógica Que vamos a estudiar Un poquito De lógica Mirad a través Y estoy pensando En que nos podíamos Mudar De casa Ahora cuando tengamos El niño O la niña Porque Annie Está muy embarazada En este capítulo Veremos nacer Al Al bebé Y bueno Tengo mucha curiosidad Porque hace mucho Mucho tiempo Que no sé Lo que es Tener un niño Los ifsos Y bueno Ella está aquí Durmiendo Que como he dicho Antes Le gastan mucho Todas las necesidades Pero bueno Vamos a estar con Ahora con Tony Y vamos a mirar A través Por lo menos Para la lógica Ya tenerla hecha Mirar a través Mirar a través Mirar a través Y vamos a Ver si ya llega Vamos otra vez A mirar Y a mirar Y este hombre Me acaba de empujar En mi propia casa Mira pobrecito Estoy llorando Pobre Bueno Bueno Vamos a Seguir Mirar a través Mirar a través Mirar a través ¿Le habremos visto algo? A lo mejor al vecino Vale Pues hemos Mirado por el Telescope Por el Sí Por el telescopio Por Annie Pero si Ana está dormida Hoy Tony Annie tiene el día libre Vale Y Annie pues Tendrá que parir Annie tiene que parir No sé cuándo Pero tiene que parir Está en el baño Haciendo su necesidad Leyendo el periódico Algo interesante Habrá pasado Y bueno Prosigamos Ay chicos Ya viene Ya está aquí Ya viene Ya tenemos aquí al niño O a la niña Ay Bebé Ahora con el vientre Un nuevo miembro de la familia En camino Espera mientras la cigüeña Ay mirar que bonito Vamos a subirla A ver que pasa Oh que bonito Es una niña ¿Cómo podemos ponerla la niña? Vamos a ponerla A ver un Un nombre de chica Que sea bonito Lo ponemos Laura Por ejemplo Laura Que bonito Que bonito Yo quiero tener más niños Yo quiero tener más Mira Laura Laura se parece a la madre Es igual que la madre Con los ojos del padre Y bueno Vamos a meter a Laura A la cona Vamos a meterla Y mira Y mira Y mira la que mona Que mona Sin duda Los Sims 2 Para mi es el mejor juego que hay Que se quiten los Sims 3 Que se quiten los Sims 4 Y que se quiten todo Pero Los Sims 2 es algo Es algo especial Y algo Algo único Y bueno Con el bebé Con Laura Que es un De gran tema De nuestra familia Me despido De todos vosotros Gracias por ver mi serie Gracias por seguir Los bombones de Annie Y nos vemos En el siguiente episodio Yo me despido Y hasta otra Gracias por ver mi